Lo puedo bancar igual, yo quería ver qué onda, aquí no había nadie, me fue la banda, estaba solo, era una ilusión, pero tampoco, acabamos de hacer mucho, pero tampoco, bueno ¿vamos? Adiós. Salgo por la calle, miro al sol, gente se golpea, se acelera, sigo mi camino, voy por vos, quiero encontrarte en algún rincón, mejor si es hoy. Busco la avenida, voy al bar, una copa me va a exorcizar, busco lo que nunca se me dio, una paranoica imagen de tu voz, cargada de horror, pero hoy, por favor, no castigues mi interior, y yo sé que no es producto de mi fe. Mi camino os voy a andar, buscando un lugar, donde vas a estar, y al final respirar. Cambia la costumbre en lo exterior, y la fantasía siempre queda, cambia lo que miro alrededor, una insignificante obsesión, no se venció, pero hoy, por favor, no me exijas la razón, que yo sé, que eso fue, una imagen del ayer. Mil caminos voy a andar, buscando un lugar, donde vas a estar, y al final respirar. Nadie puede sospechar, si lo nuestro es real Ya se va a agotar, nunca más llegará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!